Ella es una maniática, en la cama se pone lunática Ella quiere conmigo, porque no estoy pa' muchas cosas románticas Vamos a bellaquear toda la noche, yo sé que eso a ti te gusta Conmigo te viene después de las doce, pégate no me hagas preguntas Vámonos a capela, que hace tiempo que te tengo en vela Vámonos a capela, vamos a ver si un pelgar capela Mi cama te espera, y hace tiempo te quiero chingar Ya estamos grandes, nos vamos a jugar, baby Baby vámonos acá, ve, que tu amiga baby no está Ve, que como botella te destape, se lo entra y no quiere que se lo saque Ella se pone loca y se olvida los condones De todos estos cabrones, yo sé quién se lo pone La pongo a fumar, pa' eso tengo la cone Vamos a chingar, a ti te gustan las misiones Te gusta misionar, que en la cama encima de mí Yo te ponga a brincar, fumando medicinal Si tú toto del infierno, yo me voy a quemar Y te lo voy a dar, y a ti te va a gustar Tú eres una bellaca, no lo ven a ocultar Cuando chingamos, tú te quieres grabar Subir los videos a Lonely para irte viral Y vámonos a capela, que hace tiempo que te tengo en vela Vámonos a capela, vamos a ver si un pelgar capela Mi cama te espera, y hace tiempo te quiero chingar Ya estamos grandes, nos vamos a jugar Baby Baby Esta es la orden Dímelo, Hype New Wave Records Oye, baby Aquí No creemos los preservativos Dímelo, Jaime Estamos rompiendo Tú lo sabes Nos vamos a jugar Yo te quiero chingar Gracias por ver el video.